El presidente de la nación argentina, general Juan Perón, a quien acompaña el general Carlos Ibañez del Campo, presidente de la República de Chile, preside el Tedeum oficial. Ambos mandatarios se dirigen hacia el lugar donde las Fuerzas Armadas rinden honores antes de iniciarse el gran desfile militar. Perón e Ibañez avanzan en un coche justicialista, pasando revista a las tropas, y su presencia provoca continuas explosiones de entusiasmo de la multitud a postargo de todo el trayecto. Los dos mandatarios están llegando al palco presidencial, desde el cual seguirán el despile de las Fuerzas. El general Perón tiene un saludo emocionado y fraternal para los trabajadores, que agrupados por la Confederación General del Trabajo, acercan la deshidroborosa de todo el pueblo laborioso de la patria. En medio de honda emoción pular, va a iniciarse el gran desfile militar. En el bloforma marco entusiasta esta celebración de las fichas evocadas por el gobierno y el pueblo argentino, solidarios en la patriótica tarea de consolidar el sentido de la nacionalidad y afianzar los bienes de la soberanía, la libertad y la justicia social. Ya viene avanzando nuestro ejército de paz. También en tierra desfilan primero las fuerzas de la aeronáutica nacional. Al frente viene la Escuela de Aviación Militar, instituto cuyo paso arranca aplausos del numeroso público. Son los hombres que integran las fuerzas de la aviación militar los que prolongan en el cielo vasto pavia las tradiciones del ejército argentino. Detrás marchan la Escuela de Mecánica y la Escuela de Especialidades de Aeronáutica. El desfile de la aeronáutica es el desfile de la aeronáutica y el desfile de la aeronáutica. La sincronización perfecta sigue el desfile. Tras las fuerzas de la aeronáutica vienen ahora los efectivos navales. En primer término pasa frente al palco oficial la Escuela Naval Militar con la postura marcial que ya tradiciona en el marino argentino. Vienen ahora los jóvenes cadetes del Liceo Naval Almirante Brown, el instituto que acuna los sueños de nuestros futuros marinos. Tras la Escuela de Mecánica de la Armada pasan los efectivos de la flota de mar llegados especialmente a bordo de nuestros buques de guerra para la gran parada militar. La infantería de Marina con su uniforme de desembarco despila a continuación poniendo una nota novedosa en el desfile e impresionando visiblemente a la multitud por su eficiente preparación militar. Al frente de la agrupación institutos marcha el Colegio Militar de la Nación. Redóblase el aplauso y la admiración popular crece de punto a la vista de este cuerpo gallardo cuya estupenda preparación constituye timbre de honor para nuestro ejército. El escuadrón de caballería, las baterías de artillería y las compañías de ingenieros y comunicaciones del Colegio Militar con sus pertrechos dan la pauta de la modernización de las Fuerzas Armadas de la Patria. El Liceo Militar General San Martín con sus jóvenes elementos motiva nuevas expresiones entusiastas del público. Desfila a continuación la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Las tropas aerotransportadas, una nota de bizarría y lucimiento en el brillante desfile militar. Vemos por primera vez las fuerzas de paracaidistas como nueva demostración de la constante superación de nuestro ejército. Otra nota singular prestan al desfile los esquiadores de alta montaña con su atuendo blanco apropiado para operaciones en las zonas nevadas. Estos esforzados hombres templados en la lucha contra el frío y la montaña marchan bizarramente despertando a su paso la admiración del pueblo por quienes cumplen una tarea doblemente difícil y patriótica. La infantería pasa en formaciones compactas mostrando la marcialidad de los hombres que integran la vieja arma cubierta de gloria en cien combates. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sentimiento argentino se ahonda cuando se divisa el paso de la caballería. Al frente vienen trayéndonos una reminiscencia histórica los gloriosos coraceros General Lavalle. El regimiento de granaderos a caballo General San Martín provoca la simpatía y admiración de todo el pueblo que ve en ellos a los continuadores de esos héroes que dieron libertad a medio continente. Luego marchan los regimientos uno y dos de caballería y su trote marca en el pavimento el compás guerrero que fue prólogo de libertad. Y ahora con estruendo que impresiona se acerca a la agrupación mecanizada. Su paso impone severamente a la multitud por su pesado equipo y la cabal impresión de poderío militar de sus fuerzas así como el grado de modernización alcanzado para las exigencias que plantean las nuevas tácticas de combate. Gracias. Así desfilan bizarras las fuerzas armadas de la patria en este 9 de julio de doble significación histórica. Una vez más, pueblo y ejército que es decir, el pueblo y los custodios de su soberanía se unen, enlazados por iguales sentimientos fraternales en esta fiesta de la patria que esta vez, con la presencia del general Ibáñez junto al general Perón alcanza resonancias americanas. Así lo siente el pueblo al ver pasar a su ejército frente a los dos presidentes que simbolizan la continuación histórica de los forjadores de la nacionalidad. Así el pueblo argentino vive el júbilo de esta fiesta junto a Perón artífice de este poderío que dice del progreso y grandeza de la patria representado en esta fuerza que es la custodia y el orgullo de un pueblo justo, libre y soberano.